Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo directito de esta serie de Minecraft, los técnicos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ni idea, es un directo, no tenemos nada, pero quería hacer la presentación para el video en YouTube. Gracias por estar aquí, síganme en todas mis redes sociales, vamos a empezar. Ahora sí, ¿sabías que tengo Instagram? Dice psicotron, me está haciendo spam el vato, vámonos. ¿Y cómo estás bro? Dice, ¿qué rayos? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hice qué? ¿Cómo hice qué? ¿Qué hice? Ah, ok, ¿reparar el pico? Si te refieres a reparar el pico, te voy a explicar a ti y solamente a ti. ¿Cómo estoy bro? Dice psicotron, estoy muy bien, la verdad me encuentro fantástico. ¿Cómo lo hice? Aiton-saco, te voy a explicar lo que es una granja de experiencia, crack. Primero te saludé. Hola BP, hola psicotron, ¿cómo andas? Todas mis cosas importantes saco tienen reparación. ¿La reparación qué hace? Que cuando tú recoges experiencia, se te reparan las cosas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, estos cofres no aceptan más cosas. Vamos a dejar que acepten toda la porquería que hay aquí arriba. Ahora sí. En resumen, significan, gente, que estos cofres te dan la experiencia de todo lo que salga de aquí. Pero como de aquí no sale prácticamente nada, porque todo se va para acá, cuando tú das clic, cuando tú recoges directamente desde aquí, un lingote, o sea, te estoy diciendo un lingote, cuando tú recoges aquí un lingote, te llevas la experiencia de todos estos. Y esto es muy importante. Esta es una granja de experiencia muy simple, muy sencilla, muy práctica. Tú aquí cocinas todo lo que vayas haciendo en toda la serie, lo metes en este cofre, y aquí tienes ya tu granjita de experiencia. También se puede hacer con papas, si es que lo quieres hacer directamente. Metes papas, cocinas, cosechas papas, las papas las dejas aquí. No las saques, es importante que no las saques. Si revisas mis publicaciones de Instagram del día de hoy, verás que hice el día de hoy. Te daré una pista, bro. Pues mira, ahorita no puedo checar Instagram porque estoy en la compu, pero igual más al rato te sigo en Instagram, aunque no te he seguido en Instagram, por cierto. De hecho, ni sabía que tenías Instagram, me acabas de decir. Estas hojitas, por cierto, tengo que meterles polvo de hueso para que puedan seguir creciendo. Fíjate que hoy tengo ganas de construir en plan cosas bonitas. ¿A qué me refiero con cosas bonitas? A dejar todo esto ya bonito. Ya me fastidié de tenerlo así. Hoy me voy a proponer a cambiar todo esto para que todo esto quede bonito. Fíjate, no más. Sí, claro que sí. Eso es lo que voy a hacer. Primero que nada, hay que picar todo a esta altura. Meterle, dice... Hola, Peter. Meterle el hueso. ¿Cómo que meterle el hueso? No entendí la referencia de meterle el hueso. Entendí la referencia de Hola, Peter. Que, por cierto, ya vieron la de Spider-Man No Way Home. Yo la vi el domingo apenas. Está muy buena, gente. Si no la han visto, que no creo que gente... No creo que haya gente que no la haya visto a estas alturas, pero está muy buena, de verdad se los digo. Está muy buena. Si no la han visto, háganse un favor y vayan a verla. De verdad, está buenísima. Vamos a picar todo esto hasta aquí, así. Esto igual debería ser lo al último, porque aquí se pueden generar bichos. Venga, esto lo hacemos al final. ¿Dónde estará el h? Hoy quiero ir a explorar, gente. Hoy quiero ir a explorar... zonas nuevas. Quiero ir a buscar... un tesoro enterrado. Y si no encontramos un tesoro enterrado, quisiera ir a enterrar el tesoro. Digo, no, no, eso no es cierto, gente. No es cierto, no, no es cierto. Meterle el hueso. Dice, a la planta que dijiste meterle polvo de hueso. Meterle el hueso. Hay que meterle el hueso a la planta, aparte en pocas palabras. Es correcto lo que dice mi queridísimo... Crack, el saco. ¡No! Uy, sí. Esas plantas son difíciles de conseguir. No me la quiero jugar. Necesito... Necesito encargarme de esas plantas. ¿Cómo le haré? Para decirle... Ya la quiero. Necesito hierro. O directamente unas tijeras. ¿Alguien puede ser? Mira qué bonito. Qué bonito me quedó esa parte, de verdad. A ver, aquí. Vámonos. Tijeras, tijeras, tijeras. Tijeras. Ya que estamos... Hay que meterle polvo de hueso, dice. Hay que meterle el hueso. A una planta. ¿Cómo andas, H? Cuéntame, ¿qué me dices o qué? Mira, gorrito. Bueno, este... Pues, ¿todo bien? ¿Te cuento mi día? Cuéntame tu día, Crack. Mira. Fui a trabajar tranquilamente, como siempre. Llegué a trabajar. Y el día de ayer... Mi esposa, pues, me dijo. ¿Cómo ves si invitamos a tus primos a ver la película de Zink? Porque ya están chiquitos, ¿verdad? Casi como si fueran mis sobrinos o algo así. Entonces, les dije. ¿Va? ¿Está bien? Sí, lo llevamos. Este... Porque mañana miércoles, pues, dije. Está a 36 pesos de entrada. Entonces, me sale más barato. Ajá. 35 o algo así. Entonces, ya compré los boletos. También invité a sus papás. Que es mi tío y mi tía. Ajá. Y fuimos a la de Zink. Ah, muy bonito. Pero fuimos temprano. Fuimos a la 1.15. Y entonces, llegamos y me dijeron. Es que, ¿sabes qué? Es que tuvimos problemas con la película de Zink. Y todavía no la vamos a estrenar. Uh. En las estres. Entonces, te vamos a dar unos pases para que vengas otro día. Pero mientras te puedes meter a ver la de Spider-Man. Todos. Métanse a ver la de Spider-Man. Ahí lo viste. Y bueno. Está bien. Pero mis tíos no la habían visto la de Spider-Man. Ah, pues está bien. Entonces, les dije, ¿cómo ven? Pues nos metemos a ver la película. Y como que ya tenemos película gratis para otro día. Uh-huh. Y, este, dijeron, bueno, está bien. Y ya nos metimos a ver la de Spider-Man. Ahí por segundades. Ah, pero la viste en español. Sí. A mí cuando las veo dos veces me gusta verlas en inglés. O sea, tipo, la primera en español, pues para verla bien. O al revés. Yo igual entiendo los dos. Pero, tipo, me gusta verlas en los dos idiomas para ver qué cambia. Ah, ok. No, yo las veo en español. Esos tipos de películas en el cine siempre me gusta verlas en español. Cuando las veo así en mi casa, este, las veo subtítulas. Subtítulas. Sí, porque yo no entiendo qué es. Pues sí, pues sí. Estoy entrenando. ¿Quién en vida fue plantín? ¿Quién en vida fue plantín? Perfecto. Pues bienvenido, crack. Adelante. Pásale, estás en mi humilde morada, en mi humilde palacio. Palacio que no es realme, por cierto. Ojalá ya algún día pueda ser realme. Esperemos que alguien muy pronto decida Convertir el mundo en un real. Me voy a encargar de que toda esta zona me quede impecable, impoluta y imperfecta. ¿Estoy picando todo mal o estoy picando bien? Sí, otra vez. ¿Qué onda? Es que hablaron afuera. Te decía que a ver si un día este mundo, palacio que tengo aquí, lo podemos hacer real. ¿Eh? Ojalá que sí. A ver si un día. Dice un meme que se confirma la primera protagonista mujer de Yu-Gi-Oh! Y además es el personaje más fuerte de la serie. A pirros. Oye, ¿viste el póster de la de Strange que dicen que sale el 6 de mayo? El póster no lo he visto. Salió un póster de la película de Strange que dicen que va a salir el 6 de mayo. Bueno, el póster dice mayo 6. A ver. Esas de Strange no he visto ni una. Pues nomás son dos, cálmate. Pues no, esto tiene que ver dos. ¿Están buenas? Pues sí, me imagino que va a haber que verlas. Bueno, es que... Es que nomás es una, te digo, o sea, tampoco no te creas. Y es que más que ver... O sea, en vez de ver Doctor Strange 1, ponte a ver la serie de Wanda si no la has visto. WandaVision. ¿La viste? No. ¿No la viste? No. Está muy buena. No la he visto ni una serie de... Y es que tengo el Disney+. Tienes que ver las de Wanda y la de Loki para poder entenderle lo que va a pasar en la de Strange. Ver la de Strange 1... La de Strange 1 no tiene importancia absoluta en... En toda la saga del infinito. A excepción de que el vato tiene la gema del tiempo. Pero fuera de ahí no hay nada importante. O sea, la 1... Pues es que nomás ha salido una. Ah, nomás ha salido una. Te estoy diciendo que nomás son dos. Entonces las he visto todas. Todas. Pues sí, las he visto todas. ¿A dónde vamos a ir? Pues, no sé. Yo quiero buscar una... Una planta. Una... Zona de estas para... ¿De mar? Sí, ándale. Una perla. ¿Cómo se llama? Corazón del océano. Corazón del mar. Ah, un tesoro. A ver. Déjame dejo mis cosas. ¿Cómo ves si te haces una granja de cuero? Porque no tengo cuero. ¿Una granja de cuero? Sí. Bueno. O mínimo darle de comer a las vacas que tengo ahí abajo porque es que... Qué flojera me da a mí darle de comer a los animales. Ah, bueno. Yo les doy. Tienes trigo, ¿no? Tienes trigo, ¿verdad? Sí. Pues tengo ahí plantado. Ah, bueno. Lo voy a multiplicar. Pícalo con fortuna. Ah, sí, cierto. Como una asada con fortuna. ¿Tú crees que jale? Nunca lo he probado. No, yo no creo. ¿No crees o no sabes? No creo. O sea, que tal vez sí. Pues mi hacha con fortuna me daría más troncos. No, los troncos no te pueden dar más. O eso tampoco. Pero el trigo sí, ¿no? El trigo no te puede dar más. A veces no te da dos de trigo. No sé. O que te dé más semillas. Las semillas sí son probabilidades. ¿Las semillas son probabilidades? Pues puede ser que sí. O sea, te puede que te toquen más de una semilla, ¿sabes? Habría que preguntárselo a... Miguel Gamer. El Miguelillo. Sancho. Sancho. Vamos a meter toda esta porquería aquí. Uy. Mucho cuidado, crack. Te espera la desgracia. ¿Descubriste algún nuevo dato interesante al ver la película de No Way Home por segunda vez? Que... No, la verdad no. No, creo que tenga... Si tiene cosas ocultas van a ser de que esas escenas que pasan bien rápido. Pues sí, pero ahora como tú ya sabías que pasaban escenas rápido, a lo mejor pudiste poner más atención. Sí, pero no. Uno siempre ve detalles nuevos una segunda vez que ve la película. Eh, ya no tienes la mesa de encantamientos. Está acá, está dentro de la torre. ¿Y el Junkei está con eso? Está dentro de la torre también. Ah, ok. Le voy a poner fortuna al asado. No, no tengo fortuna. Ah, bien confiado tú. Eso es importante. Claro. La confianza. Yo pensé que ya tenías el encantamiento y dije, ah, Simón. No. A ver si me sale. Estás seguro que me va a salir. Eso es lo que importa de la confianza, te digo. Uy, acabo de ver. ¿Qué es eso? Ah, es bambú. No sé qué me va a dar alergia ahorita que llegué. ¿Qué me haces? Eso es torno. A mí me empezó a dar alergia en la mañana porque estaba de que fresco, pero estaba al solazo. Entonces. Me chocaba la temperatura ahí a veces. Vale. Qué triste. Es correcto. Yo me acerco vacas. Sí, ya sé. Por eso no tengo cuero. Subiré más vacas. Sí. Se vino otra, no sé de dónde. Le va a dar de comer y al pollo, a ver qué pasa. No, al pollo no, porque luego si tú vayas de pollos ahí. Nomás hay un pollo. Había. ¿Las ovejas? Las ovejas no me importan porque lo único que me dan es lana y voy a hacer una granja de lana el día de mañana. ¿La lana domina el mundo? Es correcto, por eso voy a hacer una granja de lana. Pero ya mañana, ¿sabes? Ya mañana haré una granja de lana. Nena. ¿Sabes qué es lo que puedes hacer? Agarrar mucho, mucho trigo y darle de comer a las pequeñas para que crezcan más rápido. Es lo que estoy haciendo. Mételes esteroides, mételes anabolismos y van a empezar a crecer bien rápido. La gente se va a quedar pensando que es un anabolismo. Eso me quedé pensando. Anabolismo es una palabra que me acabo de inventar. O sea, ¿te referías a anabólicos? No sé. Tampoco no creo que los anabólicos sean algo que les puedas meter a las vacas para que crezcan más rápido. No sé. ¿Qué es un anabólico? Ni idea. Algo que me acabo de inventar. No, los anabólicos sí existen, creo. Pero yo me inventé. ¿Existen porque vamos a acabar de inventar? Existen ya. No, ya existían. Bueno, había dos vacas y hay como unas ocho. Ah, sí, sí me gusta, sí me gusta. Sigue multiplicando. Nueve. Pirro. Ahí llevas. El encantavacas. Tienes. Eres el encantador de vacas. El encantador de vacas. Suena bien eso. El día que vayas a la zumba te vas a llevar a todas. ¿Qué? A todas las vacas que zumban. Es encantado. Oye, ¿aquí le pusiste placas o qué le pusiste? Ah, le pusiste slabs. ¿A dónde? Arriba del agua. Sí. Espera, mami, están hablando. Te espero. Pero no te tardes. Pero creo que no es un zombie. Te espero, pero no te tardes. Picamos, pues, todo esto. Ahí viene el pesado, este pesado. Eres un pesado. Son unos pesados. Malditos pesados. Tengo una idea. Que a todo eso me había ocurrido. Pero es muy simple. Ahí está, mira, qué fácil. Qué fácil es arreglar un problema cuando te pones a pensar cómo hacerlo. Me pudiste decir antes de armarlo. Tendremos gente de Mérida que nos esté visitando el día de hoy. Es una pregunta seria. Yo no sé si ustedes sepan hablar con acento yucateco. Ni siquiera sé si yo sepa hablar con acento yucateco. Está haciéndole así el Aiton. Me estás hablando de un perro. Disculpa. ¿Acaso me estás diciendo perro? ¿Te parece que tengo cara de perro? Oigan, ¿a ustedes les gustaría verme mi cara? En plan, como si fuera un VTuber. Con mi skin de Minecraft. Con este skin. Un poquito más y le doy un fregadazo. Si este bato hubiera estado despierto. Le metíamos un fregadazo. Por andar dando puños a la cámara. Aquí igual podríamos hacer que todo este piso fuera de... De aldeanos, ¿sabes? Igual podríamos hacer como si fuera una cárcel. Oh, estaría guapo que esto fuera una cárcel. Un calabozo. O un centro de convenciones de otakus. Porque aquí hay pura gente que no se baña. Oigan, no, ya de verdad. ¿Los otakus se bañan? Pregunta seria. ¿Ustedes conocen algún otaku que se bañe? ¿O conocen algún otaku que no se bañe? ¿Tienen amigos otakus a los que les preguntan si se bañan o no? ¿Qué respuestas les dan? Me interesa saber. Oye, Pepe. En la serie va a haber algo como una especie de antagonista. Un villano. Órale. ¿Me parece bien? ¿Sabes qué es lo malo de esa serie? Es que me va a dar lástima el día que terminen. Porque seguramente yo no voy a haber terminado de hacer todo lo que quiero hacer, ¿sabes? Probablemente la serie termine antes de lo que yo quisiera que terminara. Pero la serie de este chavo quiere que tenga temática y todo. Sí nos bañamos, dice. Mi hermano es otaku y se baña. Sí, ¿verdad? O sea, eso de que los otakus no se bañan es puro pancho, ¿no? O sea, ¿de dónde salió el mito, la leyenda urbana de que los otakus no se bañan? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Y si lo dijeron solamente para ofender, ¿acaso es ofensivo que la gente no se bañe? A ver, supongo que será ofensivo para tu nariz, ¿sabes? Pero me pregunto quién habrá sido el que dijo eso. Que los otakus no se bañan como un insulto, ¿sabes? Vamos a... Uy, no, 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 este no, este no. A quitar todo esto, pues. Los otakus sí se bañan. Bueno, a ver, supongo que será como todo, ¿no? Habrá gente que no se baña, habrá gente que se baña. En la serie, más que sea solo un villano, serán muchos villanos y habrá uno al mando de los demás. ¿Ustedes creen, gente, que yo debería educar a la gente a escribir bien o... O los dejo ser felices? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que deba ponerme serio con las reglas de la ortografía? Fíjense, ayer aprendí... No, el domingo, perdón. El domingo aprendí algo muy importante. Yo pensaba que cuando tú escribías mal, tenías mala ortografía. Y resulta que la palabra ortografía se refiere a cuando escribes bien. Pero esa no es la palabra que define a la gente que escribe mal. Decir que tienes mala ortografía no está bien dicho. Decir que tienes mala ortografía no está bien dicho porque ortografía significa escribir bien. Entonces no puedes decir, tienes mala, escribir bien, porque eso no tiene sentido. Lo que tienes que decir es cacografía. O sea, la cacografía, para que la gente me entienda, es mala ortografía. Cacografía significa que escribes mal. Ortografía significa escribir bien. Entonces tú no puedes decir, mira, qué buena o qué mala ortografía. Vas y le dices, oye, mira tu ortografía o mira tu cacografía. Dato irrelevante que jamás en la vida lo vas a usar en una oración seria para algo serio. Pero mira, un dato gratuito que te llevas por seguir a Don Pepe Roney. Oye, ¿y tú cómo sabes qué es la ortografía? Porque sigo a Don Pepe Roney. Cuéntame, H. ¿A este TP de dónde estoy yo? Aguántame. Oye, estoy pausado, tengo un juego pausado. Aguántame, 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 aguántame. A ver. TP. A. H. ¡Ostras! Hola, buenas. Ni los bichos se te pegan, ¿verdad? Los de arriba. Ojo. Sí, pero yo no estaba aquí. Pero bueno. Ah, yo creo que me empujaron a golpes. Pues me imagino porque... Porque estaba acá afuera. Aquí ni siquiera los fantasmas te pegan. No, es buen lugar para pararse. AFK. Dice el psicotrón. En la serie más que solo sea un villano serán villanos y habrá uno al mando. En otras palabras, los villanos de la serie participan en una serie de organización. Había un men que creía que la vida era un anime y como en los animes nunca hay escenas en las que se bañan, por eso está el mito de que no nos bañamos. Dice psicotrón que hoy fue a ver la de No Way Home. Yo sí he visto animes donde se bañan. Ah, caray. Bueno, es que ya esos ya no cuentan como animes y ya son... Digo, los animes escolares siempre tienen la típica escena de la piscina y... Ah, pero eso es un albergue, eso no es bañarse. Sí, pero, o sea, todos los animes escolares... Bueno, lo que pasa es que en realidad los japoneses tienen la costumbre de bañarse en la noche. Y en la mañana no se bañan. Y por eso los animes salen así. Yo creo que los videos que has visto son otro tipo de videos. ¿Cuáles? ¿Y cómo sabes de ellos? Videos que también empiezan con H. Como yo. Es que, pues, me represento. Por sí, claro. No, es que no es aunque no quiera. Tengo que representar mi letra, ¿verdad? Claro. Vas a ver todo lo que tenga H. Sí. Spider-Man No Way Home. Qué peliculón, la verdad. Ay, no puedes... Ay, mira, qué padre. Oh, qué bien. Qué contento estoy de poner grava aquí, fíjate. Digo grava, losas. Porque cuando pico hacia arriba, toda la grava que cae se rompe. Oh, esto va a ser muy satisfactorio. Oh, qué bien. Qué bonito. Ay, ojalá hubiera más grava. Jamás había hecho eso, pero mira, ahora espero que sí. Porque las dacas brincan. Porque hay un bloque ahí. ¿Lo ves? Pues yo estoy parado en él. Ah, pues te quieren ir a ver. Quieren estar ahí contigo. Quieren pararse en el bloque. Y fíjate, me he dado cuenta algo curioso de los animales de Minecraft, ¿viste? A pesar de que no tienen conciencia y no saben nada porque son píxeles. Siempre que les pones algo, tienen la intención, o sea, como que les llama la atención y van hacia ello. Sí, eso es cierto. No sé en qué se basen los animales para hacer ese tipo de comportamientos, pero dice Lighton Hentai. ¿Eh? Le acaba de caer la onda de lo que es el anime Gonache. Está como el rey león del chiste. Carnalito, yo creo que deberías actualizar el directo para que se te actualice porque creo que vas muy atrasado. Y a veces pasa que cuando lo actualizas ya te carga mejor. Toda esta línea ya me la chea, ok. Vamos a echarnos toda esta línea. Te doy todo el cuero si me dejas tener carne. ¿Cómo que carne? De las vacas que estoy criando. Ah, sí, las vacas son tuyas. A mí no me has dado el cuero. Es más, te cambio toda esa carne cocinada, o sea, te la cocino yo y me das el cuero. Mejor yo la cocino. Pero es que tú no tienes clava infinita. Pero tengo mucho carbón infinito. Bueno, pues tú sabes. Yo el carbón lo uso para las cuevas, porque en estas cuevas ocupas como tres stacks para cada cueva. Eso sí. Pero adelante, adelante. Tú nomás dime dónde está el cuero para ir a recogerlo. Ahorita te encuevo. O sea, te lleno de cuero. Me refiero a que te lleno de cuero. Ay, papá. Qué rico. Me refiero a que te voy a llenar de cuero. Sí, sí, está bien. Yo escuché otra cosa. Pues eso dije. Sí, pero tú me encuerdas. No, eh. Ah, ya entendí. Ahí viene inocente. Lo prometido es deuda. Ahora me cumplo. Cofre el Dachego. Sí, yo estaba aquí cuando lo confundí. Tiene cuero. ¿Quién? Tiene tres cueros. ¿Quién? El Dachego. Tres cueros. Ese vato las veces que se ha metido no ha hecho nada, pero nada, pero ni por intentarlo. Nomás se mete a platicar. O sea, sí, pero no es que se mete a Discord para platicar, se mete al juego para platicar. No sé por qué. Se queda en una esquina parado ahí, quietecillo siempre. Y ahí está nomás. Dice, aún no pienso bien el nombre de la organización de los villanos de la serie. Voy a hacer hiperpaja, dice el Ayrton. ¿Qué? Que se va a hacer una superpaja, dice. Pues cada quien, Diego, esos detalles de la vida privada de cada quien. Ahí ya depende de cada uno qué tanto cariño se tenga. Que se note el daño de los artrópodos en esta espada que tengo. Qué porquería de espada. Tiene el daño de los artrópodos cuatro. Ya es hora de cambiarnos la espada por una espada mejor. ¿Tienes una espada de diamante a punto de romperse? No, tengo una con filo cinco e irrompible a tres. ¿Se la compro por un libro de reparación? Bueno. Sí. Pero en realidad no tiene filo cinco, tiene filo cuatro e irrompible a tres. Está bien. Pero no puedo llegar porque no tengo comida y voy. Voy muy despacito. Necesito un libro para poder darte el libro. ¿Un libro? Ah, no, mejor lo hago yo. Tengo diamantes aquí de sobra. Ah, me... Es que son muchas esmeraldas. No se va a lecharse para atrás. Lo siento. Dijiste que estabas muy lejos. No, aquí estoy abajo. Estás muy lejos. No, ahí voy. Ya tengo aquí mi espada. A ver, encantamos esta espada. Un empuje. Filo cuatro e irrompibilidad a tres. Mira, te voy a dar una oportunidad. Si me sale algo chido en esta espada. ¿Qué crees que me salió? Filo cinco. Filo cuatro e irrompibilidad a tres empuje a dos. O sea, salió mejor. Podría llamárselos MegaX o DarkStarOrg punto o una función de ambos nombres y llamárselos DarkStarX. Aunque ahora que lo pienso, creo que ambos nombres quedan bien y podría ser los dos. Bueno, ¿cuál es el Instagram de ese meme para meterme a verlo? Ni idea, fíjate. No, no. O sea, a ver, no me acuerdo si lo puse aquí. Pásamelo por Discord, eh, psico, para ver si ahí está más fácil. Quería que lo pasara por Twitch para hacer mi labor del mod. ¡Holo, bestia! 27 niveles, Fargan. 27 niveles. Me costó hacer la espada esta. Asubin, qué wonder. Filo cuatro. Oye, ¿y los libros? Digo, ¿y el cuargo? ¿Al cuervo? El cuero. Ah, es cuero. Es cuero. En eso estoy. Ok, ok. ¿Cuánto cuero necesitas? Todo lo que se pueda. Necesito, quiero hacer una biblioteca. Ah, bueno, espérame. Es que todavía estoy sacando más... Más de esto, ¿cómo se llama? Psicotron-8ds. Ese es su Instagram. ¿Y qué significa el de ese? De su consola favorita. ¿Por qué 8? Su número favorito. Ah, ok. Me lo acabo de inventar, no sé. Pero creo que sí. Todo en minúsculas. Todo en minúsculas, ok. Ese es un detalle importante. Antes nos decían emula pobres, ahora se sienten... Emula pobres. Ahora los que emulan juegos se sienten orgullosos. Men, yo es que sí, da mucho, o sea, da gusto saber que puedes tener un juego gratis que en la tienda te costaría 1.600 pesos. Lo juegas hasta con más ganas, en plan, es que mira, me salió gratis. No, yo pierdo el interés si no gasté nada en él. Yo me siento más contento al jugarlo. ¿Tienes alguna espada con saqueo? Sí, tengo una, pero es la mía. ¿Para que mates las vacas? Ah, ok, sí, sí, sí. Ahorita voy. ¿Cuántas vacas hay? Como unas 20 o 30. Va, ahorita voy. Igual con esas te da, con el saqueo. Hay muchas vacas chiquitas. No te creas, eh, porque el saqueo te da más carne que... Que cuero. Yo pensé que era parejo. No, siempre. Yo también, pero no. Una vaca se quiere reproducir con una oveja. Dile que no, eso es prohibidísimo. Luego salen a defesios. Va a llegar la gente luego, luego a defender a la vaca. La vaca puede hacerlo con quien ella quiera. Es su cuerpo, su decisión. No la llames vaca, dile vaque. No la llames, no asuma su género. No tiene género, en realidad. Y el juego dice que se llaman vacas. Su programación dice que son vacas. Pues mira, la verdad, eso sí es cierto. Minecraft es un juego muy inclusivo porque no existen los géneros aquí. Ajá. Todos son de ambos sexos. Ya ves el gallo. Es un pato también. Eso trasciende mucho más allá. Fíjate, el filo es igual de bueno para matar arañas que el daño de los artrópodos. Sí, es igual. ¿Quién, en su sano juicio, se crearía algo que tenga daño de los artrópodos? No sé. Dice, pero sí, se me reventó la vejiga. Dice, el ay, tu saco, ¿qué? Y le atinaste el por qué el 8DS es mi nombre. Ah, mira, sí, sí, sí le atiné. O sea, sí, sí, tal cual. Es que todo lo que inventamos aquí es real. Obvio. O sea, está mal dicho decir que lo inventamos. Son datos científicos que soltamos así nada más. Sí, sí es cierto. Ándale. Listo. Ahora tienes amigos. Mira, aquí viene un amigo tuyo a saludarme. ¿Quieres un autógrafo? Toma autógrafo. ¿Quieres que se mueran? ¿Qué pasa con las chiquillas? ¿Se murió? Se murió quemado, ¿no? Sí. A ver. ¡Olo, ol, ol! Se me está soltando mucho caro. Tengo buenas y malas noticias. ¿Cuáles son las buenas? Las buenas es que tengo mucha carne. ¿Y las malas? Las malas. Las malas que ya están. Exacto. Bueno, igual nos ahorra tiempo. Ni quería gastar mi carbón. He estado investigando cómo poder implementar el... Que el tiempo vaya rápido en el servidor, pero en el mío no puedo hacerlo. ¿Por qué no? O sea, que el crecimiento sea rápido también. Ah, sí, pero es fácil. Pones el comando, eh... Gamer rule, random ticspeed, y le pones el número. Ah, es game rule. Sí. Ah, no sabía. Mira, ten. A ver si me lo pones. 64, 27. Maldita sea. ¿Te faltan todavía, este... ¿Fueros? Pues siempre me van a hacer falta. Ah, bueno. ¿No se oyen los clics de mi ratón? Sí. Sí. Muy demandante. Sea granjero. Gamer rule. Random ticspeed. 10. Sí, así es, tal cual. Eso que te pasé, ese es el comando. Random ticspeed. Ticspeed. Te lo pasé aquí, mira. Ay, no, este no es. Es este. Te lo mandé al chat. Gamer rule, random ticspeed. Oye, bro, espero que estés preparado para la serie y para todas las amenazas que están por venir en la serie. Eh, no. No estoy preparado. Pero, va. ¿Quién va a estar preparado para tanto contenido? Ey. Uy, me dejaste un chorro de phantoms aquí. Ah, ¿sí yo? Sí, hay demasiado, hay como unos cuatro. O sea, ¿que tú sí duermes? ¿Eh? ¿Tú sí duermes? Sí, yo sí, en la noche. En la noche. Tengo que estar yo aquí para que tú también puedas dormir. Probablemente esos phantoms te están siguiendo a ti y no a mí. ¿Dormimos? A ver si me quieres dormir. Sí, pero déjame voy a mi casa. No. Tengo ansia. Uy, me... No me digas eso. Se metió al... No me digas yendo y se metió a la cueva conmigo y me pegó. No, casi me mató. Si te mata un fantasma, eso es muy humillante. Es que me atacó por la espalda. ¿Pero no hacen mucho daño a los fantasmas? Pero no tengo vida. Es por eso te digo que es muy humillante. Bueno, yo tengo dos membranas de fantasma para cuando tengamos... ¿Vamos ahorita o qué? Sí, vamos. Que quisiera... Que hiciese. Que hiciese y pudiese. Vámonos. Déjame hago algo de... Para protegerme. Que tengo hierro y... No estoy seguro. Probablemente sea suficiente. Sí, con el hierro tienes. Sí, bueno, vámonos. Bueno, me voy a llevar unas cubetas con agua porque eso sí lo voy a necesitar. Llévate una cama. Necesita. Para dormir afuera del portal, ¿es en serio? ¿De? Para dormir afuera del portal. O sea, para por si te mueres. Meterte otra vez. Y ya tienes, este... Ojitos. ¿Ojitos? ¿Ojitos bonitos? ¿Ojitos bonitos me están llamando? No. Tengo una perla. Yo tengo... Diez. Vamos a ir al Nether a conseguir... Perlas. Me hace que sea más fácil la llamo. Sí. Tengo una hecha con filo y por... Yo, ojalá, lo deja grabar esto. Ah, bueno, se está grabando. Ahorita en cinco minutos empiezo a grabar. Porque me están atacando Phantom y no tengo comida. Pues prepárate porque si vienen muchas cosas. Desde espíritus malignos hasta alienígenas conquistadores. La bestia. ¿Es en Java o qué es la serie? No sé. ¿Es en Java y yo no tengo Java? Oye, ¿sí es en Java o es en Berro? Es una muy buena pregunta. Me imagino que es en Java. ¿Es en Java? Pues si es en Java o me lo compro, ¿sí? Pues sí, ¿pues qué? ¿Qué miedo o qué? Ah, pero ¿sabes qué? Va a ser difícil matarlos. Yo, porque tengo... Tengo... Fuego en la espada. Svader Rock dice... Debí decir eso. Debí decir desde espíritus sombríos con poderes de las sombras hasta alienígenas malignos que roban energía vital. Y sí, dice que es Bader Rock. ¿Es Bader Rock? Sí. ¿Bader Rock? Sí. Ok. Bueno. A ver. Ahí se me conoce. Es listo. Tengo 22 de diamante, pero... Probablemente en la ciudad de Lent consiga mucho, mucho, mucho botín de diamante. ¿Es correcto? Y ya ha encantado. Me voy a hacer la pechera y las botas. Y... Y un escudo de diamante. Me falta un diamante para el casco. Pero bueno, sí. Voy a encantarlo. Encantado. A veces me cuando estés listo. Vámonos a Lent. Vámonos a Lent. Vámonos a Lent. ¿Vámonos a Lent? No necesito esto. Esto sí quiere. Un escudo estaría bien. Un escudo. Yo no tengo escudo. Ay, guardia. Mira, voy a hacer... Caray, ¿cómo se hace el escudo? Madera en el... 7, 9... 4, 6 y 3... 2, perdón. Y uno de... Un lingote de hierro. En el medio. Llevo... Otro más. Llevo dos por si acaso. Porque... Entre dos andermans me lo rompen en corto. Será bien un escudo encantadito con resistencia, aunque sea. Yo tengo un escudo con reparación. ¿En serio? Sí. Ya tenía una espada de diamante, chale. Me hice otra. ¿Con irrompibilidad? No, pero... Me hice una espada de diamante para poder encantarla. No voy. ¿Tienes un nivel de experiencia que me regales? Sí. ¿Aquí lo tienes? ¿En mi cuerpo? ¿En tu cuerpo? En mi cuerpo. ¡Espérate! Sacas de uno por uno, te llevas lo mismo. Digo, te llevas más. No, tenía 29 y voy con 33. Pero si hubieras sacado de que la mitad, y luego la mitad, y luego la mitad, y luego la mitad. Te hubieras ido como 50. Pues no sé cómo sacar la mitad. Click derecho. ¿Qué es esto? Soy nueva de marca. ¿Protección del fuego? Creo que es mejor contra las explosiones. Eh, contra proyectiles, ¿verdad? Depende de lo que vayas. A ver. ¿Qué dirijas? Ah, carajo. Ah, ¿qué fue eso? ¿Qué? Pensé que habías sido tú. Pero cuando volteé, estabas volteado hacia el otro lado. ¿Qué? Que no entendí. ¿Qué fui yo o qué? El que me pegó. ¿Te pegó algo? Sí, con un tridente. Protección contra... Bueno, protección... Cuatro. También se vienen cosas desde desastres en proporciones épicas, viajes en el tiempo y dimensiones paraleles. Este vato le estaba haciendo mucha producción a su set. Nice. Caída de pluma. Cuatro. Agilidad acuática. Tres. Protección contra proyectiles. Cuatro. Y rompibilidad. Tres. Yo voy a empezar a grabar ya el episodio porque vamos en el minuto 50. Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de Minecraft Los Técnicos. O más bien, se llama Los Técnicos de Minecraft. Hoy vamos a ir al Nether a buscar muchos Endermans para obtener muchas Ender Pearls. Y con esas Ender Pearls tener muchos ojos de Ender. Y con los ojos de Ender ir al End. Porque el End en esta serie no va a ser ni remotamente el final de la serie, sino va a ser apenas el comienzo. ¿Listo, H? Iba corriendo y me metí al ascensor de subida hasta el techo. ¿Listo? Listo. Vámonos. Al... 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 Salen. Uh, uh, uh. ¿Sí? ¿Tú sabías que si yo me aviento desde aquí no me muero? Efectivamente, me queda medio corazón. No tengo bien calculado ya. Mis botas ni se sienten del daño. ¿Estoy hablando en serio? Sí, ya sé que estás hablando en serio, Psicotron. Por eso digo wow. Es que Psicotron dice que va a haber... Desastres en proporciones épicas, viajes en el tiempo y dimensiones paralelas en su serie de Minecraft. Próximamente. Pero mi, eso me asusta. Vámonos. Vámonos. Vámonos al... Nether. ¿Para dónde es? Para la cabeza del vato este. No llevo casco. Me voy a hacer una de hierro. ¿Tienes mesa de crafter? Sí, ya. Acá no. Aquí hay una en medio de la nave. ¿Dónde se generan más... Endermans? Mira, ahí hay una. Según yo, en el end. Esa es mi intuición. Y hablando específicamente del Nether. Pórale. Me salió buen... Te voy a recubrir. No, 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 no. Mira, siempre que también me llevo un poquito de cuero y me llevo un poquito de... Chuletas de cerdo aquí en el Nether. ¿Podremos matar... Ghasts de un solo golpe? No. Sí, yo sí, con mi arco. Sí, pero estaba preguntando por el... Por el... ¿Cómo se llama esta cosa? El 3D, el 3D. Ah, ok. ¿Ya estás en el Nether? Ahí voy. Ya. ¿Me puedo hacer TP? Sí. Ok. Entonces me da tiempo de ir por mi arco. Bien, vámonos, vámonos, vámonos. En el bosque azul, sí. Ya sé que en el bosque azul se pueden generar más bichos de estos, pero no tengo localizado aquí un bosque azul. Vamos a buscar un bosque azul. Camino, vamos a ir a buscar Endermans. Me voy a poner el escudo aquí. Vamos a buscar un bosque azul por aquí. Qué bueno que mi arco tiene infinidad. Yo no tengo arco. Pensé que tenía. Me acabas de presumir tu arco, chetadísimo, y resulta que no tienes. Es que yo tengo en mi server, no lo tengo aquí. Qué triste. Ni hablar. Pero ahí voy a hablar. Y hago cinco flechas. Hazte TP cuando... Pero, o sea, avísame cuando te vas a hacer TP porque estoy corriendo por lugares peligrosos. Ok, estoy dejando basura. Voy a agregar algo de nieve para construir por si acaso. Yo estoy buscando Endermans. ¿Cómo se siente el poder 4 en el de este, en el arco? ¿Sí lo sientes? Sí. Mato esqueletos de una. No tengo comida. A ver, Endermans, Endermans, Endermans. Voy a poner este aquí. Aquí. Ay. Aparte, estaría bien una granja de Endermans, pero esa nunca la he hecho. ¿Cómo se hace? Ah, sí, con la... El bicho este, ¿verdad? El... Sí, sí, sí. ¿En qué es? ¿Cómo se llama? Enderm... Endermite, ¿verdad? Endermite, sí. Endermite. Bueno. Bueno. Te dejé hierro cociendo ahí en el tus... Ah, perfecto. Eso me gusta. Ya que te quité el cofre. El cobre. No encuentro un bioma de estos azules. Y va a ser difícil encontrar uno. Ahorita sea, muérete. ¿Por qué? Los estoy atravesando. No encuentro un bioma azul. Voy a pasar de los esqueletos, pero ir más rápido. Está bien, un bioma muy grande, pero muy, muy grande de arena de almas, pero grandísimo. ¿Cómo se domestican a los lavandantes? Solamente les pones una montura y una caña con... ¿Tienes montura? Creo que sí. ¿Y alguna? Sí, también, sí, llévate una en mi cofre de cosas random. De hecho, hay una montura ahí para que sepas cuál es. A ver, en la... Ah, no, creo que tiene un pedazo de cuero. ¿En el marco? Sí, en el marco tiene un cuero para que sepas cuál es. ¿Te llevó una caña? Sí. Mira, me acabo de encontrar un bastión. ¿En serio? Sí. Pero necesito llegar... Estar al otro lado de un campo de... De... De lava. ¿Y cuerda tienes para hacerte la caña o voy a mi casa? Eh... Prueba. ¿Debo de tener? Mira, un Enderman. Está difícil matar a estos Endermans. Porque se están quemando. Si te das perlas, los puedes... Los puedes, este, aparear. Ah, con... Con los... Con los... Los bichos estos hubiera sido más fácil. Si tuviéramos mucho oro. Ah, no... Yo creo que tengo oro, esa me la llevo. Ah, pero necesitarías estar vestido de oro, ¿verdad? Usaste algo, son unas botas. ¿Las botas valen? Sí. Bueno, tengo... Tengo todo. De lo que te dan los... Menos Enderman. Menos Ender Perth. Mira, me acabo de llevar... Otras tres. Perfecto. Ya tengo tres, eh... Tres, eh... Cosas de aquí. Hay demasiados esqueletos aquí. Qué pesado es el bioma este, de verdad. Ya sé. Mejor le hubiera metido... Zombies. De los... Wither Skeletons. Ándale. Uy, hubiera estado buenísimo para farmear aquí cosas esas. Las cabezas. Uy. No puede ser. No puede ser. No... Ah, quitamos este, quitamos este. ¿Te llevó algo de oro o ya tienes? Eh... No, tú traete. Ojo, más Enderman. Uy. Este valiente no se fue. Lo quemé y no se fue. Uy, uy, uy. Me la estoy jugando aquí mucho. Perfecto, perfecto, perfecto. No pasa nada, no pasa nada. Estamos bien, estamos bien. Mucho hueso encuentro por aquí. No, más carne, perfecto. Bueno, por eso va a dirigir. Pero dice que me cagas TP porque estoy en medio... Ok, déjame ver tú directo. No, me vas con retraso, directo. Eso se va a ver aquí en cualquier momento vas a... Tú nomás avísame y yo te digo si sí o si no. Ahorita sí puedes, por ejemplo. Ahorita ya sí puedes. Me voy a mover. Me estoy moviendo, pero dale. Pero me di cuenta que no... Que no hice las... Las cañas. Totalmente en este momento no. Listo, ahora sí ya voy. Si haces este TP ya, estaría bien. ¿Ya estaría bien? O sea, ya. Ahorita ya está bien, no pasa nada. No hay peligro. Ahorita ya no hay peligro. Ok, voy. A ver... Uy, me asusté. Mira, ahí está el bastión. Y ten. Ok, la montura la tengo. Un honguito, pero no me acuerdo si es de estos rojos o de los verdes. Sí, se los voy a tener este, ten este. ¿Es el azul? Sí, ahí está. Ah, sí. Ok. Ahora es... El chiste es encontrar la banda antes. Sí. ¿No me trajiste la montura o sí? Sí, te la di. Ahí está. Ah, sí. Sí, ahí está. Y este arco, ¿estos arcos que están aquí? Los tiré yo. Me traje hasta dos hierbas. Mira, si te fijas, allá enfrente, justamente ahí donde estoy viendo yo, tenemos un bastión. Me gustaría ir para allá. A ver, me voy a poner... Algo de oro. Yo voy a hacer una estupidez. Es que parece que aquí no hay gastos. Ahora, pum. Uy, espérame un segundo que me están marcando. Va, 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 va. Me meto aquí, parece que estamos seguros. A ver, ¿todo bien? Sí. ¿Se verá algún lavandante por aquí? No hay lavandante cerca. Lavandantes. Lavandantes, ¿no? Lavandantes. Lavandantes. No tengo suficientes bloques para ir por abajo. ¿Tú crees que alcancen a nadar hasta allá? ¿Hasta dónde? Mira, hay otro bastión aquí. Hay dos bastiones pegadas. Chale, nos traje aquí. Y un bastión acá. Este bastión tiene cuarzo, fíjate. Vamos a este que se ve más seguro. Ojo, ¿qué es esto? A ver, espera, 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 espera. Creo que vi lavandantes. Ah, no, son bloques. ¿Tú crees que aquí abajo se generan lavandantes? No estoy seguro. A veces se generan donde... A ver, tú quédate aquí arriba. Yo voy a ir abajo a ver si se generan lavandantes. Ok. No, aquí no hay nada. No aparece. Nice. No veo... No veo lavandantes. Sí se llaman así. Tienen otro nombre, pero no me acuerdo cómo es. ¿Cómo es? Magma Volkers. Eh, pues no veo. No va a ser tupe. Ojo. Ojo. Uy. Casi te mueres, man. Mira, 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 voltea para atrás. Uf, pero no me hizo nuevo. No, porque no te pegó a ti, le pegó el piso. Pero casi te muero. Pero ni con la explosión, así que tú digas. Mira, aquí están estos menes. A ver, viene por mí, rayos. Pero no me traje oro. No. No me vienen a pegar a mí. No me vienen a pegar a mí. No, uf. Pero digo, no me traje oro de... Para intercambiar. ¿Sabes un día de oro? ¿Sabes un día de oro en el bastión? Te cayó, ¿no? Un casco de oro. ¿A mí? No. Sí. Ah, se lo quedó él, creo. A ver. Ahí está. Se lo puso, ¿eh? Protección contra el fuego tiene mi casco, rayos. Mira, lavandantes. Ahí enfrente. Son dos. Bueno, en teoría es uno, porque el chiquito no lo puedo montar. Se murió en el aire, ¿viste? ¿Se cayeron? Ah, no, ahí están. Uy. Ya no tengo bloques. A ver, están. Están bloques. Dale, dale, dale. Gracias. No sé si es una buena idea construir con nieve aquí. No pasa nada. A ver, ¿cómo nos montamos sin morirnos? Ponle la montura y si se la pones no se quema la montura. Te montas en él y luego... Uy. Ok. Ok, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Si le das clic derecho... Vamos, rápido. Pero se gasta la de esta. ¿Tiene daño por caída? Mmm, sí. O sea, si salgo tú de aquí a la lava, ¿me muero? Sí, 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 sí. Ok. No sé tú, pero por lo menos él sí. ¿Hacemos una prueba? No estoy seguro. Ay, me están hablando, me están hablando, me están hablando. Quédate tú con él. Cuídalo, cuídalo, cuídalo. Dame un chanza, dame un chanza. Ahorita vengo. Ahorita vengo. Ahorita vengo. ¡Suscríbete! 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 Estos dos Métete Métete aquí Métete aquí Ahí estás Gracias maquinota Vuelve a meter Aquí, aquí, aquí Ahí le llevas ¿Te sales? No Perfecto Voy a bajarme el escudo Porque no veo nada Ahora el detalle Soy yo Si yo me bajo aquí Ok, sí, todo bien Todo bien Si yo rompo estos Y hago esto así ¿Lo meto? Uy, sí, 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 sí Métense, métense, métense Métense Ah, perfecto Y ahora para que no desaparezcan Les voy a dar Ay, tienen que ser con los otros Ay, rayos Bien, bien, bien H, no sé si me escuches Pero ya tengo lavandantes Y te puedes hacer TP Llegamos al bastión, gente Llegamos al bastión Vamos a meternos Y ver cómo está el asunto Aquí abajo A ver, no veníamos a esto Veníamos a... Uy En realidad veníamos a por Endermans Pero mira Cuando te encuentras un bastión No le puedes decir que no Tenemos que llegar hasta lo más alto Hasta lo más alto Aquí ya no me siento seguro Vamos a dar la vuelta para atrás Me imagino yo que la... El resto del bastión Tiene que estar aquí arriba Sí, precisamente Mira, ya estamos llegando Ya estamos llegando Esta asada la voy a poner En su lugar Aquí, por ejemplo Eh, a ver Este bloque Tengo que ponerlo ¿Dónde está la entrada De este maldito lugar? ¿Por qué voy tan alto? Creo que a ver Ya debería haber llegado A alguna parte, ¿no? Es increíble que no haya llegado A ninguna parte todavía Ok Estas son escaleras Podríamos decirlo De alguna manera Me voy a llevar las pepitas Por si puedo hacerme Por si podré hacerme Alguna Lingote En algún momento A ver No quiero perder de vista Por donde entré yo Porque ya le he perdido de vista ¿Verdad? Yo entré por aquí Ok Vamos a seguir para arriba Que se ve que todavía falta Bastión para arriba Ojo aquí Ojo Ahí está Si voy a tener otra cosa Que no sean espadas Ojo A ver Tiramos porquerías Vamos a quemar las porquerías En la lava Uy Infiedra Tierra de almas Bloques de estos Bloques de estos Esto si es importante Muy a mi pesar Voy a tirar las flechas Tiramos Las dos espadas Y podemos avanzar A ver Esta es la parte más alta De la Del bastión ¿Ustedes creen que sí? ¿Pudiera ser? A ver A ver Quitamos esto Ok Estamos aquí en medio Aquí hay Aquí hay Aquí hay bloques Gente Bloques Esto es muy importante Dios Nos estamos hinchando Nos hinchamos a oro Ah Pero bueno Yo creo que va siendo Hora de dejar el episodio Por aquí Gente Muchísimas gracias Por estar aquí Vamos a seguir Explorando Las maravillas De este bastión Para poder comerciar Con aldeanos Con aldeanos No Oye Con aldeanos También se puede Es verdad No sé en qué nivel Pero también se pueden Conseguir enderpearls Con aldeanos Pero bueno Estamos aquí Vamos a hacerlo De esta manera Y ya después Si necesitamos más Podremos hacerlo De otra forma Pero bueno Gente Espero que se les estén Pasando muy bien Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Y nos vemos En el siguiente video Gente Los quiero Un besazo Muy buenas a todos Guapísimos Aquí Don Pepe Ronin En un nuevo gameplay De Esta serie Muy buenas a todos Gente Bienvenidos a este Episodio De los técnicos De Minecraft Estamos aquí En la En la En el bastión Donde lo dejamos En el episodio anterior Estamos investigando Los lares Los lugares Más profundos Más recónditos Más inexplorados De este bastión Para recoger Todo el oro Que podamos Oro que el día De mañana Nos servirá Para comerciar Con estas personas Y poder tener Ender pearls Por aquí No hay nada De hecho De hecho no Porque no tengo A ver Este es el bastión Sí En el bastión Hay cofres O suele haber Cofres Mira el piglin Bruto Vamos a bajar Ahí muy A empezar Un enderman También Ojo Estos son fuertes Cuidado Estos son fuertes Cuidado 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 Estos vatos Estos vatos No dejan Nada ¿Verdad? Me parece que no Más que las espadas Si con la pura espada No podemos hacer nada Vamos a ir con El señor Enderman Que ve aquí El señor Enderman Se fue A ver Bien Parece que Este bastión Todavía tiene sorpresas Para nosotros Pero Dice que no tengo Mesa de crafteo Tuviera mesa de crafteo Ah pero se puede hacer así Simplemente ¿Verdad? Sí 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 Ok Vamos a matar a este vato Había otro por acá Ya no sé Ender pearls Otras dos Perfecto Ya son 15 Pesado Eres un pesado Vamos a encontrar un lugar En el que podamos Encerrar a un bicho De estos Para que nos esté Comerciando cosas Vamos a buscar un lugar Para comerciar con esta gente Para que nos comercien cosas Hay que encontrar un piglin ¿Dónde están los piglins? Quitamos esto Ponemos esto A ver Un piglin Por aquí No No hay un piglin Un piglin Cualquiera Cualquiera es bueno Y nosotros ¿Por dónde llegamos? ¿A qué subimos? Por uno de estos dos lados Pero no sé por cuál Por acá supongo Vamos a subir Por aquí Por aquí Vamos para arriba Vamos a ver si encontramos Otra habitación Uff Uff Ok Ok Por ahí no podemos ir Por esta razón Hay mucho Mucho lava aquí Esta es la que más Nos está molestando Diría yo Dios Cuanta lava Mira aquí tenemos a uno Y entre comillas Está encerrado Él ya solito Vamos a Hacer que pase A ver usted señor Muy rato No comercias conmigo ¿No crees así? Comercia conmigo No comercias conmigo ¿En serio? Necesito un mes de crafteo Es un pesado Una mesita de crafteo Necesito Necesito madera Y para hacer madera Necesito Rayos Necesito tantas cosas En esta vida Quien sabe Me caería H Por cierto Ya no volvió Ostras Qué susto Maldición ¿Habrá algo aquí arriba? No parece que haya nada aquí arriba Más que dolor Y sufrimiento No se ve que haya Una zona con cofres Estaba buscando Ah míralo No que no Ufas Este bloque me lo llevo Tampoco te creas Que es el mejor De los cofres Uf Peligrosísimo Y aquí ya estuve ¿Verdad? Efectivamente A ver Vámonos pues Vámonos A por mi Lavandante ¿Dónde lo dejamos? En teoría Debería verse Esta tiene que estar por aquí De hecho diría yo Que está aquí justamente H Lo siento Sé que estos Lavandantes Eran para ti Pero ¿Qué porquerías? No queremos No queremos esto No queremos esto No queremos esto De momento Vámonos 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 a por el siguiente Bastión H Lavandancito 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 ¿Cómo se llaman estos bichos? Según yo se llaman Lavandantes O así les digo yo Si no se llaman Lavandantes No sé cómo se llaman Necesitamos un bioma azul Gente Un bioma azul A ver Con este Bicho ¿Saben qué vamos a hacer? En vez de ir a No De hecho Si tenemos que ir ahí Porque necesitamos A los piglins Los piglins Nos van a intercambiar Muchas Ender pearls Solo tenemos Que encontrar Un buen lugar Para comerciar Con ellos Y también Necesitamos Conseguir Un árbol Un árbol Para poder Comerciar O hacer una madera Hacer madera Y con la madera Hacer Una mesita de crafteo Vamos a ver Si por aquí Hay un árbol ¿Será esto Un bioma rojo? Tremenda Cascada Que se está Generando Aquí al lado Miren nomás Prendemos El RTX Gente Miren nomás Cómo se ve Todo esto En la RTX Tremenda Calidad Gráfica Vamos a apagarlo No es necesario No es necesario Mira los Endermans Digo los Endermans Los Ghasts Se pegaron Entre ellos A ver A ver Trépate por aquí Ricardo Esto se me va a pegar ¿Verdad? Al bicho No le hace daño Solo me hace daño A mi Pero mientras Al bicho No le hagan daño Está bien Maldita sea ¿Dónde estará Un bioma azul De estos? Ojo Sí costé A picarles Fíjate Son rapidísimos Ok Sí costé A picarles Yo pensaba Que no Pero sí Vamos Rapidísimo Gente Necesitamos Uno de madera Por Dios ¿Qué tan difícil Puede ser? Estamos en lo que Pareciera ser Un Lago cerrado De lava Tengo esperanzas De que aquí Hay algo Pero no Au Gracias Sigamos avanzando Gente Porque no Encontramos Un maldito Bicho De estos Oye ¿Qué es más rápido? ¿Un bicho De estos? O ¿Qué es más rápido? ¿Un bicho De estos? ¿O un carrito De Un minecart? Una vagoneta Vaya Pregunta seria Porque si Estos Son más rápidos Igual Convendría Hacer un Camino De lava Con estos Bichos A ver No es Ilimitado No No sé Si se le Podría Encantar A esta Cosa Con Irrompibilidad 3 Si se Pudiera Encantar Con Irrompibilidad 3 Apague Vámonos O sea Aguantan Muy bien Fíjate Eso es nada más Un solo Hongo ¿Sabes? Oye Este es el Bioma de Sunset Valley Más grande Que he visto En toda mi vida De verdad Ojo Tremendas Cuevas Pero todo Del mismo Bioma Por Dios Un bioma Azul ¿Qué te cuesta? ¿Tienes Bioma De este Hasta donde Alcanza la vista? Madre Mía Ojo Esto ya es Bioma Diferente Bioma De basalto No es lo que Estoy buscando Pero igual Es algo Diferente ¿Sabes? No me gusta Este bioma Porque es Como muy Particular Y ocio Particular Oso Tiene Tiene Partículas Pues Vamos para allá A ver ¿Qué hay? Por acá Se ve más amplio El camino De lava Cascadas Allá Al fondo Hasta donde Alcanza la vista Todo es Sonsal Vale De la De la De la De la De la De la Córrele pequeño, córrele pequeño, córrele pequeño Vámonos ¡Ojo! Bioma azul, vámonos Biomita azul, por fin gente, por fin Ahora sí gente, momento de paz, momento de tranquilidad Momento de ir a buscar Endermans Y aquí tenemos al primer champion Al primer crack, al primer campeón Gracias pequeñajo, de verdad eres una belleza El día en el que te metieron en Minecraft Todos dimos las gracias Todos estamos muy contentos Ven para acá chiquillo No tengas miedo Te morí, si esa murió Pero se murió acá arriba ¿Habrá dejado Enderpearls? No parece Ay maldita seas Ven para acá perro, ven para acá Rayos Bueno, pero mínimo ya encontramos 12 Endermans Y ya tenemos un lugar en el que podemos encontrar Por cierto, esto me lo voy a llevar Importantísimo llevarnos esto Muérete Otras dos Enderpearls Ya tenemos 17 ¿Cuántas serán necesarias gente? ¿Ustedes qué piensan? Yo no sé que tantas sean necesarias Pero, eh, se fue Ah, este no me dejó Qué triste Ah, también tenemos madera, por cierto Ahí está Maderita para hacer Para hacernos una mesita de crafteo Ay, qué pesadilla, de verdad Este no lo puse Este ni siquiera Tenía que ponerlo aquí A ver Mesa de crafteo, por favor Hacemos esto Esto no Aquí la mesa de crafteo Y te haces unos pantalones Unas botitas, perdón Botitas Y hacemos un cambio de botas Ahora vamos a buscar un bicho de estos Para comerciar Si es que encontramos Vamos a comer también Vamos a ver Qué tenemos aquí Cascadas de lava Mucho basalto Muchísimo basalto Otra fortaleza Muy bien Otra fortaleza Más basalto Bioma rojo Ok Endermans Gente, endermans De hecho Estas me las voy a proteger Mucho Aquí Por si me caigo en la lava O lo que sea Que no se me dañen No lo voy a matar Aunque tenga la montura Lo voy a dejar vivir Perdemos una montura Pero ganamos un amigo Gente Un amigo que se fue Para que alguien más En el futuro Lo pueda montar Hasta donde le llegue la vida Vamos a por más Endermans Endermans ¿Dónde están Endermans? Aparezcan Criaturas Seres místicos Seres ancestrales Seres Interdimensionales Seres humanos Seres vivientes Seres Ni un solo enderman Mira que en este bioma Se generan muchos Regla de minecraft Basta que lo busques Para que no lo encuentres Ojo Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Y además Si me regalas Este bloque Que traes en la mano Serías un champion De los champions De veras Que maquinote Crack Eres un maquinote De verdad A ver A ver Más Endermans Sabes Sabes que creo Que hay mucho piglin Aquí abajo Y que por eso No se generan Endermans Vamos a ir a matar Piglins Estos no son piglins Son zombies Zombies No pues no te creas Ya se fueron Ya se fueron también A ver Endermans Aparezcan Por favor Ostras Camaradas Camaradas ¿Dónde? ¿Dónde están? Aparezcan ante mí Mira Perfecto 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 Esta es la oportunidad Que estábamos buscando Gente La oportunidad Que estábamos buscando Aquí está el momento De la verdad El momento De la gloria ¿Ya estás en el end? Ya estoy en No en el Hombre Bueno fuera Pero me acabo de encontrar Unos piglins Para conversar con ellos A ver Cracks Necesito que me den Ender pearls No te lleves el oro Por favor Por eso Pociones Me dio cuatro fueros Por un oro Está bien Está bien Está bien Infiedra Ladrillos del inframundo ¿Qué? No Entonces No se botas Y se las puso Jajaja Máquina Obsidiana Uy esto me interesa mucho Ladrillo del inframundo Te estás quedando Con la mitad De mis cosas ¿Sabes? Te la voy dando No No es muy Que digas Cosas muy importantes No es tu Tu oro Es mi oro Me encontré Un friego de oro ¿Dónde? En el bastión ¿Qué no necesito? No necesito ¿Sabes qué no me están dando? Perlas de Ender Me dio uno Una Poción de salpicadura Que no necesito Que no necesito Que un Contraresistencia Al fuego Eh Se fue el otro Se fue atrás Ahí Ya quedó Senderme Tráete El vato Este Mira Uf Necesito 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 Tirar A ver Si Dejame llorando Venga A ver Dejame llorando Tú Dame Perlas de Ender Papá Perlas de Ender Dame las perlas de Ender Piedra negra Me da el vato Dame perlas Perlas de Ender Poción de salpicadura Resistencia Contra el fuego Otra carne Ignea de estas Hola Fabricio 130 Fabricio Sígueme en redes sociales Sígueme en TikTok Sígueme en Twitch Si no me has seguido Fabricio Que yo creo que sí Porque aquí no me aparece Como tu primer nombre Tu primer bestia Tu primer mensaje Mira Pepito Es de hierro Hay un Pikmin Este Montado En un lava walker Y Trae su Trae su Este Su caña Con el hongo No manches Neta En serio Aquí estoy al lado Qué crack Eh papá Dame Dame Perlas No Esto no Este vato Me está transeando Ya sabes Nunca confiesa en un cerdo Necesito perlas Papá Perlas Dame perlas No sé cómo Pero me vio un enderman Y me está matando No pasa ya que te mate Pero me quemé ¿Verdad? A mí ¿Qué me estás dando crack? Necesito que me des Perlitas 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 No Oye no me está dando Ni una perla El vato Mugro vato Que me pegan bro ¿Qué te dicen bro? Ah Se cae Un Toma Se lo cargó Viste que Lo atacó Si Ni siquiera me está dando Los libros De Caminar rápido Mira Tengo un oro ¿Cuánto que me da algo? A ver Ah pero Ya le diste mucho oro A ver Dale uno Deja que te dé el A ver A ver A ver A ver A ver No Creo que no dio nada ¿Verdad? Me dio arena de armas Una carga ignia Una descarga Una descarga Ya me equivale todo el oro Ah no Me queda más oro ¿Qué es eso? Ah Pensé que lo había dado Tengo una poción de resistencia Contra el fuego Dame perlas Papá ¿Tienes una mesa De 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 No Pero aquí tiene mucho árboles Así Debería de ser Uy Otro Enderman Estás consiguiendo tú más que yo aquí Uy Casi le pego Si tuviera una espada con saco Tal vez Ya estoy Dicen Jesús Pivo Es todo Jesús Pivo Así me gusta Que tienen Tener gente Aquí en el chat Jesús Pivo Jesús Pivo Maldito hombre cerdo ¿Qué haces? Estoy comerciando con este vato A ver si me da A ver si me da Ender Pearls Pero no me da La maldita rata Dame Dame Ender Pearls Papá Ender Pearls Ender Pearls Ender Pearls Pociones de resistencia Contra el fuego No No quiero pociones de resistencia Ojo ¿Qué me dio? Obsidian Ender Pearls Toma Me dio cuarto Dame Ender Pearls Ojo Me dio tres Bien Bien Sigue así papá Sigue así Tengo veintitrés ¿Cuántas crees que hagan falta? Yo tengo una ¿Cuántas crees que hagan falta? Pues a lo mejor Inés ocupan tantas ¿Con veintitrés la hacemos? Unas treinta Cerrarlo unas treinta Me gusta mucho el El bioma que tiene cenizas A mí no me gusta por las partículas A mí por eso me gusta O sea Que me gustan las partículas Más pociones Ay papá Qué rico Más cuarzo Vámonos Me quiero ir al End Vámonos Al end Llego nueve De obsidiana Oye Podemos hacer un portal De salida No Es cierto Uno más obsidiana Y nos podemos ir ¿No es un mechero? No voy a tirar el hierro hace poco Ah yo tengo creado aquí Y pepitas de hierro Sí tengo para hacer dos Ah pues me vas a ocupar uno ¿Ya tienes mesa de crafteo? Sí Ahí está Cruzando Maldito ¿Qué? ¿Qué? Digo que si subiste hasta arriba Uy ¿Hasta arriba de qué? Hay unos Que traen ropa negra Ah sí También rotos Están muy fuertes Uy creo que me voy a ir Y es que me empezó a atacar ese Y me atacaron todos Los piglins bruto Efectivamente Chale Mi lava walker se quedó con la Con mi Y ya está Ah es YM también Uy Gracias por el golpe de realidad Yo no te lo di Te lo diste asfixiado aquí arriba Ah Espera tengo otros tres Pepitas Digo Lingotes Tíramelos a mí Estoy lanzando Vámonos papá Piedra negra Piedra negra Sale sobrando Necesito llevarme un vato de estos A mi granja ¿Este va bien? Sí Puedes hacer Un sistema Con redstone Y varias cosas Para que Me da una poción Una poción Una botella de agua Nomás Un dispensador No hay una máquina Si tú mueves un bloque De pistón O sea un pistón Que está moviendo Un bloque de oro O algo de oro El vato se reinicia Y te puede estar Tradeando así Rapidísimo Va 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Va por ti va por ti ¿Por qué? No tienes oro Lo siento lo mate Pero hay muchos más Efísima ¿Dónde? Allá en el En la fortaleza Lo bueno que tenía Muchos escudos ¿Cuántas tienes? Dos Échamelas Se lanzan con click derecho ¿Verdad? Aquí anda otro enderman Veinticinco Deja de matarlo yo Así Oye hay dos Me gusta cómo se oye No dejaron nada No El mío El mío no lo mate ¿Qué fue? ¿A poco? Ah porque lo quemaste Sí Bueno pues Ni mollo Quieres ir allá Con los piglins Uy Está muy lejos No aquí está Bueno Es que fui por la lava Aquí tengo el mío Aquí tengo mi lavandante El mío está acá De este lado Te perdí Aquí estoy Hacia adelante Así Morondivas Pues es que Si te perdí Es porque ya no voy Por donde mismo Nos la jugamos Con veinticinco ¿O qué? Sí Va Pues muérete Uy La megué Está bien Lancé mi poción De resistencia Cuando lo hago Sin que Se la danse al gasto ¿Qué creen? A ver ya se va a morir Aquí está la También si vamos a Lend Hay muchos Enderman Ah pues sí Te fuiste a tu casa Sí ¿Ya has empezado a lanzarlas? Aparecí en el En el poblado Quité mi cama Ah Junipus de cama Digo en el metraje Está bien Fue una Expedición al Nether Nada más Lleguen Lleguen Es todo Entonces que Nos vamos A ver Vámonos Tira basura aquí Eh pero me fui Con 34 y 64 De 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 cuero Antes de morir Trae con un Con un piglin Y me dio Arenas con Velocidad de alma 2 Arenas Velocidad de alma 2 Arenas O botas O botas No me están hablando No me están hablando Mucho hoy Permíteme Va Pues Elro lo voy a dejar aquí Bueno gente Luego de ese pequeño corte Que hicimos Ya volvimos aquí Ya estamos otra vez aquí El piglin No nos soltó muchas La verdad es que Solamente pudimos conseguir 25 Que las tenemos aquí Vamos a empezar A lanzarlas Para ir Directamente Al End O al portal Al menos Vamos a ir En aquella dirección Si tuviéramos un caballo Sería más fácil Pero no tenemos Pero bueno gente Aquí vamos a dejar este episodio No sé cuánto habrá durado Porque hice un corte Y no sé en qué punto Hice el corte Así que nada gente Espero que les esté gustando Mucho Estos episodios Síganme Si les están gustando Vamos a ir a Lend En próximos episodios No sé cuánto tiempo Nos tardemos Para poder llegar hasta Lend Pero pues nada gente Espero que se les estén pasando Muy bien Como ya dije Recuerden Seguirme en todas Mis redes sociales Aquí las tienen En la pantalla Y nada gente Les mando un besazo Un saludo Nos vemos en la próxima Y chao chao gente Que por cierto Para Minecraft Tengo que jugar Así Así Ahora sí Bien Muy buenas a todos gente Bienvenidos a un nuevo episodio De los técnicos De Minecraft Gente Vamos ahora Rumbo Hacia El portal De Lend Gente Porque Como ya dije En anteriores episodios Este es Este Esta serie El end No es el fin De la serie Apenas es el comienzo Si queremos ir al end Es solamente para poder tener Cajas de shulker Y para poder tener Lo que serían Las elitros Para poder desplazarnos Más fácil Y más rápido De un punto a otro Gente Así que nada Según Estas Maravillosas Este Creaciones De Mojang Tenemos que Tenemos que dirigirnos Hacia aquella dirección Que por cierto Así si llevo Cobeta de agua Perfecto Pero así iba a decir Que no tenía Cobeta de agua Pero si Aquí está Siempre preparados Nunca impreparados Vamos a movernos En aquella dirección A lo bestia Porque normalmente Normalmente Están muy lejos Los portales Así que venga gente Vámonos para allá Comemos un poco Mira nada más Que planicies Tenemos aquí Mira mucha flor azul Con espinas rojas Wow Mira otra montaña De estas Mira yo batallando Por montañas Y resulta que este Bioma Mira Cuidado Con eso Podemos hacer Una granjita De Oye y un panal Granjita de esmeraldas Gente Y otro pueblo El pueblo Vegetta El pueblo Venga gente Vámonos Más o menos Yo creo que Llevamos unos 5 minutos De episodio La verdad es que no sé No tengo un temporizador Esta vez Tremenda cueva Gente Tremenda montaña Sigue para allá Perfecto No te rompas Excelente Tremendas montañas Tenemos aquí en frente Tremendo outpost Tenemos a la derecha Venga gente Vamos a buscar Este Portal Estábamos jugando Con H Por cierto Pero H es de las personas Que a veces están A veces no están A veces van A veces vienen Mira que tenemos Otro portal Otro panel No sé que tengo hoy Con las palabras Las estoy confundiendo mucho Y pues nada gente Aquí andamos Mientras Mientras tanto ¿Qué es? Esto es un portal Es un portal activo Cuidado Es un portal activo Alguien reparó Ese portal Ahora ha sido H Puede ser Nada interesante Esto no es arcilla ¿Verdad? No, es piedra Pues vámonos gente ¿Qué tan lejos estará? Siempre es un misterio ¿Qué pasará? ¿Qué misterio sabrá? Puede ser una gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoces Mira podemos irnos Nadando Esto me gusta Vámonos nadando Por aquí Es más rápido Con un barco También sería más rápido La verdad A ver Vamos a movernos Con el control Del Xbox Ya que luego Me duele El dedito De estar Haciendo lo mismo Siempre A ver Denme un momento Para Atronarme La mano A Ahí está Vámonos ¿Qué tan lejos Estará esto? Ni idea gente Esto por cierto Debería llevármelo Cada vez que lo veo ¿Por qué? Porque ya saben Que toda la torre Va a ir pintada Con tinte negro Entonces O sea A ver Las ventanas más bien Van a ir pintadas Con tinte negro No esto no Así Así que cada vez Que veamos calamares Deberíamos Este Matarlos Porque luego el día Siempre pasa Que el día que buscas calamares Ya no los vas a encontrar De hecho si yo digo Que vengo aquí Con la intención De buscar calamares Ya no los voy a encontrar Si digo eso Vamos a ir a un punto alto Para poder lanzar esto Y no perderlo Un foso de lava Interesante Vamos a ver Aquí mismo Es más para allá todavía Vámonos Siempre está la pregunta De qué tan lejos Estará Y jamás Los abraza No es el que escribas Un comando ¿Escribimos un comando O qué? Para saber exactamente En dónde está A ver Puede que esté Hasta Ocho mil Kilómetros Sabes Literal Pudiera estar Ocho mil kilómetros Literalmente Con agua ¿Qué es eso? Un caballo Un caballo Pero no tenemos montura Además Subir estas partes Con caballo Sería todavía Más complicado Este pueblo Ojito Estaría muy bien Que estuviera abajo De este pueblo Pero no parece Ser el caso No Una menos Gente Este pueblo Es precioso Es grandísimo Unidwit Dios Qué bonito Pueblo Bueno Ay no Perdóname 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 Eh Quitamos ¿Cómo ¿Cómo tiramos esto? ¿Hola? ¿Cómo tiramos esto? Tomar la mitad No ¿Cómo tiramos esto? Tiene que haber una forma Más rápida De tirar esto Tiene que haber una forma más rápida de tirar esto Ok Ni idea Bueno sigamos Ojo Esto es importante Aquí A veces hay cositas Interesantes ¿Qué es esto? Obsidiana La obsidiana Me la llevo Vámonos ¿Sigue estando por allá? Sí No 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 23 Gente Nos quedan 23 Nada más Serán suficientes Espero que sí Mínimo necesitamos 16 ¿Sabes? Mínimo son 16 Para poder entrar a Al portal En caso de que no haya Ni una sola Vamos a ver Vámonos ¿Qué planes tenemos? Por cierto Matar al dragón Sí Revivirlo Y eso No está en nuestros planes Al menos de momento Digo no No hay nada específico Que nos dé el dragón Si lo revivimos Más que el logro Pero estamos jugando En un mundo con creativo Que no lo estamos usando Pero De vez en cuando Si podríamos llegar A necesitar algo En caso de que nos bugueáramos O que Hubiera algún tipo de arreglo Que tuviéramos que hacer Ese tipo de cosillas Pero fuera de eso No estamos usando el creativo Pero aún así Está activado Por lo que no tenemos Logros en este mundo Pero Si tuviéramos Por ejemplo La opción O el poder De Tener logros Igual Podríamos hacer Lo del dragón Pero te digo Como no hay nada Realmente importante Que quieras hacer Con el dragón Aparte de matarlo dos veces Digo si el dragón Soltara algo ¿Sabes? Importante Y pues igual Se podría Pero como no suelta Nada importante Si subiéramos Jugando con mods Sabríamos que tuvieran Cosas de Ojo Está por acá No Puede ser Bien ¿Estará en ese pueblo? ¿Ustedes qué creen? A ver No es raro Encontrar Lo diré Lo diré No es raro Encontrar Portales Abajo de pueblos De hecho Es bastante común Al menos en Bedrock Sí He encontrado Semillas Que tienen El portal Abajo de Precisamente Abajo Justamente Abajo de La campana De la campana No sería raro Pensar que También sería El caso Aquí A ver Ojo Bien 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 Justamente Debajo de La campana ¿Verdad? Es que Ni voy a preguntar Justamente Está aquí Bien Bien Lo encontramos Gente Lo encontramos Lo encontramos Gente Esto que estoy Haciendo yo Recuerden Ustedes Nunca Hacerlo Es peligrosísimo Llegamos Bien Bien Les dije Que Justamente Debajo De la Campana Estaba Ok Ahora Pues toca Encontrar El portal En sí No estaba Muy lejos Eso me da gusto No estaba Muy muy lejos Estaba un poquillo Lejos A ver Incluso Podríamos hacer Unas Vagonetas O algo Que nos lleven Directamente Hasta acá Ya que No está Muy lejos Como digo Mira Otro más Perfecto Y otra más Estupendo Me llevo las manzanas Porque luego Son difíciles de encontrar Mira diamantes Uy papá Bien Llevo la cama Llevo la cama Vámonos Menudo círculo De cofres Perfecto Bajada doble Esto es buena señal Uf La biblioteca Perfecto Oye Oye que bonita Que bonita Estructura esta De verdad Ustedes que dicen Mira no tiene además Ni una Pero ni una Ustedes que dicen Esperamos al H O nos metemos así Solitos gente Dios Que bonito es A ver con RTX Es un espejo Gente Con RTX Es un espejo Es un espejo Extraño Que hace curva Dios Toma Miniatura Guapa A ver Toma Miniatura Guapa Vámonos Dios Mira 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 el portal Mira el portal Mira eso Mira eso Que extraño Pero se ve increíble Y solamente se ve de este lado Sabes O sea Bueno Si te paras acá También Si se ve Mira 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 Bueno A ver Primero lo primero First things first Necesitamos Poner la cama Aquí Y dormir Levantarte de la cama Ahora necesitamos Madera Mi hacha Aquí está Madera ¿Para qué? Para una mesa de crafteo ¿Para qué? Para hacer un cofre De hecho Me gusta más Ponerla Acá ¿Y por qué un cofre? Para hacer Para dejarte aquí Toda la porquería De hecho Todos estos son libros Ojo Todo esto Me lo llevo Quitamos el RTX Ya Esto nos viene De lujo Pero de lujo Esto nos ahorra Muchísimo Cuero Para adentro Todos los libros Vámonos Claro que sí Aquí no vamos A dejar nada Biblioteca Estructura bonita Sí lo siento Mucho Pero todo esto Son libros Que nos van a venir Imperfectos Para encantar Muchísimo 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 Qué bueno Que me di cuenta Justamente En este momento Vámonos Con papá Todo esto Uff Uff Esto me viene Gente Increíble De verdad Vamos a hacer Un poquito De tiempo A ver si De casualidad Llegará H Y si no Nos metemos Nosotros Solitos Que para eso Estamos aquí Fuertísimos Para matar Al dragón Que estamos En directo Y nos urge Nos urge Mucho Llegar A esos Extremos Mira nada más Es que ya no Me caben Libros Cofres Dos cofres Tiramos Libros Cofres 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 Bajamos El agua Bajamos Esto Se queda aquí La madera Todo se queda bien Quitamos todo esto Esto también me lo voy a llevar, por cierto es hilo Y el hilo también nos hace mucha falta Para hacer andamios Cada uno de estos creo que es un andamio Así que todo viene perfecto O varios andamios, no sé cuantos andamios sean la verdad No recuerdo como es el crafteo Pero sé que con cada hilo se puede hacer un andamio No sé cuantos andamios te den, pero sé que se puede hacer mínimo uno Papel, más libros Les vamos a llevar todo, 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 todo esto Ya tenemos aquí para encantar durante toda una vida Una biblioteca entera, literal es una biblioteca entera Niveles de experiencia nos van a faltar Para ocupar todo esto que vamos a ocupar aquí Qué bonito es encontrar tanto libro junto Además si no me equivoco siempre hay un cofre escondido atrás de esta estructura Si no me equivoco Mira aquí hay un cofre por ejemplo Filo 3, poder 3, reparación Wow, increíble Reparación Uf, nos acabamos de borrar muchísimas esmeraldas aquí Reparación en una biblioteca Impresionante Uy, el H de lo que se está perdiendo No sé qué tan importante sea su visita Tiene que ser muy importante Uf, pero la reparación Uf, uf, uf La reparación es Goth Vámonos Protección 3 No me interesa Filo, poder 3, reparación Es que se lo podría poner a mí Esta si no tuviera Filo, poder 3 Perforación 3 Reparación 1 Impresionante De verdad Este libro me lo quedo Bueno, en vista de que H Probablemente se tarde mucho Vamos a vivir aquí abajo A ver qué pudiera haber A veces no hay nada Pero vamos a ver qué Qué pudiéramos encontrarnos Uf Uf, uf, uf Uf, uf Uy, 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 uy Uf, uy, 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 una biblioteca entera más Uf, uy, 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 Ufas, trufas, gente. Ufas, trufas. Debería dejar de investigar por aquí porque luego me voy a perder. Me voy a perder y luego ya no... Ya no voy a saber dónde está la... La entrada. Uf, 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 uf. No, pero qué barbaridad. Encontramos aquí mucho, mucho, mucho loot. Los puros libros me vienen increíblemente bien. Quiero tener todo lo que se pueda tener de encantamientos. Mira, son tres postes de estos seguidos. Dios. No sería raro encontrarte otra biblioteca, ¿sabes? Esta es una fortaleza grande. Esta es una fortaleza de las tochas. Impresionante, impresionante, impresionante. Pero bueno, vamos a intentar buscar ya la salida de este lugar para ir otra vez a arriba. Ir directamente a la zona para ir al portal. Va a hacer un show, sí, va a hacer un show. Va a ser un problema porque no sé dónde esté. Sé que es para arriba, eso sí lo tengo claro. Sé que es para arriba. Hay que buscar unas escaleras que nos lleven hacia arriba. Hacia arriba, hay que ir hacia arriba. Por aquí. No sé si esta sea la misma. Voy a poner estas tres para identificarlas. Por si me pierdo y vuelvo a topar aquí otra vez. Tengo que ir hacia arriba, ¿será por aquí? Sí. Bien, 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 bien. Y por aquí hay otra. Perfecto. Estamos de vuelta, gente. Estamos de vuelta. Bien. Vamos a dejar todo el loot que encontramos aquí. Y la cama ya está puesta. Ok, vamos a comer. Qué bueno que me di cuenta. Vamos a comer. Me llevo las Ender Pearls porque van a hacer falta. Y bloques. ¿Qué no necesito de aquí? El hacho. Vamos a poner bloques. Aunque bloques deberíamos picar allá. Gente, vamos a ir directamente al End. Pero ya estamos en el minuto 27 aproximadamente de este episodio, gente. Así que este episodio igual es un poquito más cortito, pero es mejor tener todo lo del End en un solo episodio. Así que nada, gente, los mando un besazo. Muchísimas gracias por estar aquí como siempre. De verdad les agradezco mucho el apoyo que me están dando. Ya casi somos 50 seguidores en Twitch, gente. Ya llevamos muchísimos seguidores también en TikTok, muchísimos likes. Ya llegamos a los 1200 o 1300 likes en TikTok. Y espero que sigan subiendo esos números, gente, para poder seguir mis sueños y poder dedicarme exclusivamente a esto. Les mando de verdad un saludazo, un besazo y nos vemos en el próximo gameplay, gente. Chao, chao. Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a un episodio más de esta serie de Minecraft Los Técnicos. Gente, no sé qué número de episodios sea. He perdido totalmente la cuenta. Gente, estamos aquí listos a puntito de comenzar la aventura de nuestras vidas, gente. Estamos a un paso de viajar a una dimensión desconocida donde nos esperan peligros, temores y alegrías. ¿Qué escuché por ahí? ¿Escuché algo? ¡Ojo! Ya no estamos solos. ¿Qué? Ya no estamos solos. ¿Me quedaste más cerca de ahí? Eh, más o menos. Estaba relativamente cerca, sí. ¿Está listo? ¿A poco llegué en el momento justo y épico? Llegaste en el momento justo y épico. Espérame, buenas. Quiero que viajen unas cosas para mirar. Una. Sí. Dos. ¡Vámonos! Muy baiteado. Vamos para adentro. Ay, mira, qué chido. Estamos en una zona increíble. Obsidiana. Oye, con este pico... Oh, se ve muy extraño. Dios, es verdad. Se ve horrible. Se ve muy feo. Se ve horrible. Aquí hay endermans. Es lo que querían, ¿no? Ah, mira, sí es cierto. No puedo matar a ninguno. No puedo matar a ninguno. Mira, aquí, ¿dónde está el dragón? No hay endermans. Vamos a romper todo esto. Oye, se ve horrible, de verdad. Este pack de texturas es la cosa más fea que he visto. Primero rompemos los estos. Sí. Necesito bloques, yo. Uy. Uy, hago mal puesta. Oye, los bloques estos son difíciles de picar, ¿o soy yo? No, no deberían. Se me está lagando entonces, tal vez. Uy, tengo muchos endermans. Bueno. Mira al lado bueno. Estoy teniendo muchas endermans. Estoy picando bloques para poder ir a... Allá arriba. ¿Y sabes qué no traje? ¿Bloques? No, no traje... ¿Arco? Botellas de vidrio. Ah, eso después lo hacemos. ¿Como invocando al dragón otra vez, o qué? Sí. Vale. Tienes muchos endermans. Tengo muchos endermans. Voy a por las que están tapadas primero. No, no, no. No, yo fui por una de las otras. Digo, le di por la flecha. Ok, estoy en salvo. Lo bueno que la... Es que traigo me salió un con caída de pluma 4. 3. Tengo tres corazones y medio. Estoy muertísimo. Estoy muerto. Efísima. Oye, ¿sabes qué da lag? ¿Qué? Las barras de acero. Ah, puede ser, sí. Es que cuando pique una me da lag. Oh, es verdad. No puedo picar las rayas. Yo sí las puedo picar. Uy, yo no me he acordado de eso. Nomás no te las pongas a la mano. Es correcto. Se ve muy extraño el... El mundo. Ah, chisme. Me subí una que no tiene nada. Crasheo, crasheo, crasheo. ¿Tú crees que me mueras y hago esto? Pum. ¿Qué hiciste? Destruí un bloque de estos con la mano. Ah, también con bolas de nieve se rompen de una bolita nomás. Sí. Está petadísimo esto por las mendigas barras. Me va a cero frames. ¿En serio? Tengo que alejarme de aquí lo antes posible. A ver si puedo acercarme a la orilla y saltar. ¿Me está pegando el dragón? ¿O le estás pegando tú al dragón? No, te está pegando el... Eso pasa. ¿Tú dónde me ves? Por cierto, yo estoy cayendo en cámara lenta. Sí, yo también te veo bien la guiote. No te preocupes que yo te estoy salvando al día. Uy, el dragón. Rayos. Igual le hubiera cambiado el pack de texturas antes de entrar aquí. Sí. Pero ya no hay esas cosas. Necesito alejarme. Sí, es que ahí se quedaron todas volando porque... Destruí ese bicho, la cosa esa. Entonces todas se quedaron ahí. ¿Dónde está? ¿Estoy muerto, men? ¿O qué? ¿Estoy muerto? Te mataron con magia, dice ahí. ¿Qué rayos? Ok, pero ya no tengo lag, es lo bueno. Ven porque no te dejo nada. Ya no tengo lag, ya puedo jugar. Ya no tengo lag. Otro meme de los padres en la magia. Otra vez me dio lag, rayos. Ahora la pantalla se ve como si no pudiera hacer nada. Puedes ir a recoger, puedes ir a recoger las vallas que dejé allí. Puse, puse agua en el suelo solamente por si acaso. Y ya venían los Endermans sobres de mí. ¿Puedes ir a recoger las vallas que dejé ahí? Sí, no me ha dejado que se me suba la vida. Es que yo estoy inmóvil, es imposible para mí moverme. Creo que es la ira del Ender. La muerte del Ender Dragon más lamentable de la historia. Está inomale. Tengo un plan, me voy a suicidar. Intentaré suicidarme. Se murió. Intentaré suicidarme en lo que va es por las vallas esas. Las que están tiradas. Las que están allí donde exploté esa cosa, que sí, se quedaron todas tiradas. Ojo, ¿ya me va bien? No. ¿Había una? No, hay más, hay más, hay más. Arriba. O si las tienes en la mano, también quítatelas. No, no las tengo en la mano. Porque a mí también se me da lag. Mira, a partir de este punto, ya me va bien. ¿Me acerco un poco más? Sí, la recogí, la recogí. Va, 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 va. Y ahora sí ya me puedo mover. Ya no tengo lag, ahora sí. Ahora sí, perro, vas a ver. A ver si acaso un... ¿Quedan cosas de esas? Sí. ¿Dónde? Uy, tú le has bajado el riesgo, porque yo ni le he hecho nada y ya... Otra vez me está dando lag, ¿por qué? No sé. ¿Tienes más cosas de esas ahí? No. Ya no hay de esas cosas para asegurarse. ¡Uh! Del otro lado, donde tú tiraste la otra... Ahí hay más. Hay un anderman chiquito. Ay, sí. Nunca los había visto. Tremendo lag me está dando, ¿no? Es un anderman enano. De casualidad, donde tú quitaste la otra cosa, no hay más vallas. No, no rompí ni una yo. No he roto nada. Pues, F es ojo. No será... ¿Tienes el RTX prendido? No. No, si lo prendo, caete. ¡Ira yo el anderman! No está chiquito, está hundido en la tierra. A ver, voy a prender a ver qué pasa. Creo que va a petar. Petó. Bueno, te vas a pagar. No voy a matar al dragón. No, pues no puedes. Te va a sacar. ¡Ah! Me petó el Minecraft. ¿Cámbiate la textura? Es cierto, cierto, cierto. Con vanilla. Es cierto. Esa es una buena jugada, pero posible igual va a tardar un rato en abrir. el Minecraft otro vez. Pero bueno, pues mira, aquí andamos. Ya echándole ganas. Yo las estaba rompiendo con bolas de nieve. Yo te voy a decir una cosa y tengo hambre. ¿Me comiste? Yo, sí, hace poquito comí un poco de carne de puerco con nopalitos. Ay, papá, qué asco. Bueno, es que no saben nopales. Es como si fuera carne de puerco en salsa. Yo, en lo que, mira, en lo que esperamos a que cargue esto, les recomendaría mucho, gente, que fueran a ver mis últimos TikToks. Porque esto va a tardar un poquillo en abrir. A ver. Tiki-tac. Tiki-tiki-tac. Mira, ahí va, ahí va, ahí va, 44%. Vámonos. Sí. 55. Yo sigo en el 44. 68, 70. Yo sigo en el 44. Ah, ya. 67. 67. Te damos la bienvenida. Utiliza una cuenta de Microsoft para comenzar a conectarte con la comunidad de Microsoft. Gracias a ti. Reinicio la todo. ¿Qué rayos? Te cerró la sesión y todo. Oh, lo bestia. Capaz que perdí el mundo y todo, ¿verdad? Nada, creo. Ajustes. Video. ¿Cómo cambio aquí esto para que esté más...? Oye, me resetió todo de fábrica, de verdad. Son las... Eran las... Benditas barras. Video... Eh... ¿Dónde muevo esto para cambiarle el...? Aquí abajo, ¿verdad? En recursos globales. Ok. Esto. Acá está. Mercado. No. Jugar. Este mundo. Quitamos el pack de recursos. Vámonos. Estamos de vuelta. Me avisa para meter. Se está construyendo esto. Pues ya me deja conectarme. Oye, me están diciendo aquí que la viejita que canta, la del hombre alaña, es la tía de Ned. ¿Qué es lo que se dice? Nada que ver. ¿Quién dice? No, no sé. Es una imagen... O sea, están dando a entender que es la misma actriz, pero no sé. Pues la viste que cantaba el Arlón Blalaña. Ah, sí había una barra en el suelo. Ah, ya ves, muy guato. Pero no se veía. Pues como... Tiene la textura bien rara. Sobre, sobre, sobre. Ah, no. Ahora, espérate. Se me está petando otra vez. Uy, me va... Creo que me va peor. Se baja para que le des el último toque. Uy. Neta, me está yendo peor. Ah, no puede ser. Petó otra vez. No te creo. Sí, yo todavía estoy aquí. No, todavía estoy aquí. Ah, sí, hazle tu botón. ¿Qué rollo? Uy, 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 gente. Uy, uy, uy. Perdemos la serie, gente. Mira, cargó rápido. Eso es una buena señal. Lo que ya no puedes en el Xbox. Uy, no tengo Xbox. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Perdemos serie en directo. Lamentable. Lamentable. Hombre al año. Hombre al año. Hace siempre lo que una al año. Pues sí, la que cantaba esa era como una chinita. ¿Y la abuela de Net qué era? Es como... Como... Haitiana o algo así. No, Haitiana no. ¿Cómo se llama? De Tai. Mata al dragón por mí, por favor. Recoge todo lo que hay en el suelo. Ok. Bueno, se fue. O suicidate y hazme TP afuera. A ver si puedes. ¿Afuera? O sea, en el mundo normal. ¿Me suicido? Intento hacer algo porque es que a mí no me... No veo nada. O sea, yo literal no veo nada. Bueno, bueno. Me queda un poquito de...